Hola, hoy les voy a mostrar una fiesta con la decoración del América. Hay muchas personas que les va a encantar esta decoración porque es su equipo favorito. Miren los postres. Aquí se va a usar mucho el color amarillo, rojo y bueno. Aquí también agregaron el azul. ¿Qué tal la mesa? Amarillo con azul también. El globo en la parte de arriba como balón. Felicidades campeón. Ay, qué padre. Las bolsitas donde van a regalar dulces. Estos pueden ser el centro de mesa o arreglo en la mesa de postres. Tres. Miren aquí también. Esto, pues una decoración. La edad y el nombre del que cumple años y el escudo del equipo. Balón. Esto como para ponerlo en un quequito está muy grande, ¿verdad? Pero, bueno, hay más donde sí pueden poner para que luzcan. Ay, miren, este es un centro de mesa. Vean, el mantel amarillo, pero luego hay el mantel en otra mesa azul. El pastel azul, seis añitos. Ay, la copa, el premio, el balón, la medalla. Ay, qué bonito. Todo con la temática de la América. El pastel. ¡Guau! El pastel amarillo con azul y rojo. Ay, bombones con chocolate. Y miren, cada uno trae diferentes imágenes del América. Por acá también hay. Dulces de tamarindo. Si quieres dulce, si quieres salado. Las bolsitas están lo máximo. Miren nada más. Gracias, Club América Fiesta de Iva. ¡Qué padre! Igual mandas hacer las calcamonías y las bolsas las compras del color azul. Y ya le vas pegando a cada una su calcamonía. Una manzana. Ah, pues eso se puede poner en una manzana, el que vimos ahorita. Miren como aquí, decorando las manzanas. Miren los platos. Vasos. Todo con la temática del fútbol de la América. Miren el plato. ¡Guau! Miren acá está el vaso. ¡Qué padre! Para todos los fans del América, bueno. Padrísimo. Acá el pastel, bueno, de diferente forma. Con los logos, el color de la América. La piñata no podía faltar. Miren. Forma de un balón. Otro pastel. El balón. Este es el pasto. El escudo. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas de la América. Gracias. Gracias.